La Policía Nacional ha desplegado más de 4.000 oficiales, un 23% de los 17.349 que integran este brazo represor en las parroquias y capillas católicas de Nicaragua para vigilar a los feligreses y ejecutar la prohibición de las procesiones religiosas durante la Semana Santa. En algunos templos llegan dos oficiales y en otros hasta tres camionetas llenas de policías. Toman fotografías y videos de las personas que entraban y salían, dijo a Confidencial la abogada e investigadora Marta Patricia Molina. El número de policías destinado a intimidar es una estimación de Molina, basada en el número de iglesias y capillas que existen en Nicaragua y el promedio de agentes policiales que han sido reportados. El despliegue policial inició el domingo de Ramos y, según la investigadora, es la primera vez que se reportó una presencia generalizada de agentes en todas las parroquias del país. Molina señaló que antes de iniciar la Semana Santa, los sacerdotes fueron informados que no tenían permiso de sacar las procesiones, por lo cual la vigilancia era innecesaria. Lea más detalles en Confidencial.digital. El educador e intelectual nicaragüense Carlos Tunerman Bergeim, de 90 años, falleció la noche del martes 26 de marzo en el hospital Vivian Pelas. Opositor a la dictadura de Daniel Ortega, fue presidente de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y uno de los participantes del Diálogo Nacional, en el que se firmaron una serie de acuerdos para restablecer la democracia que el régimen incumplió. El régimen Ortega Murillo destacó el legado de Tunerman como educador, rector de la UNAM León y ministro de Educación, pero ocultó su lucha por la democracia como líder del movimiento cívico. Tunerman fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León, por 10 años, entre 1964 y 1974. Posteriormente fue miembro del Grupo de los 12 en la lucha contra la dictadura somocista y en 1979 fue ministro de Educación y promotor de la campaña de alfabetización. También fue embajador de Nicaragua en Washington, de donde fue expulsado por el gobierno norteamericano en 1988. Como promotor de la sociedad civil, fue presidente de Ética y Transparencia y del Movimiento por Nicaragua y fundador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Es el pueblo de Nicaragua el que le pide que como jefe supremo, le exige que como jefe supremo de la policía, aquí mismo ordene que va a cesar la represión y como lo dijo Monseñor Mata, que regresen a su cuartel de los policías y que sean desarmadas las fuerzas de choque, porque eso se lo pidieron los señores obispos en su carta que le dirigieron el 11 de mayo. Ellos le dijeron que suprimiera los cuerpos paramilitares, las fuerzas de choque que intimidan, coaccionan y agreden a los ciudadanos, así como no usar a la policía nacional para ningún tipo de acción represiva. Diez nicaragüenses encarcelados durante la Semana Santa de 2023 cumplieron un año en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La lista de estos presos incluye feligreses que participaron en procesiones y viacrucis, así como opositores que en esos días de 2023 estuvieron bajo vigilancia policial por la cercanía con el quinto aniversario de la rebelión de abril. Siete de estos diez nicaragüenses fueron condenados por los supuestos delitos de propagación de noticias falsas, conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y traición a la patria. Entre los diez presos de Semana Santa se encuentran Abdul Montoya Vivas, de 62 años. Un reconocido excombatiente antisomosista y opositor del régimen de Daniel Ortega. Alberto Centeno Ruiz, de 22 años, encarcelado el 3 de marzo de 2023 por participar en un viacrucis y en actividades propias de la Iglesia Católica. Anielka Lucía García Zapata, de 27 años, encarcelada el 4 de marzo de 2023. Anielka era dueña de un negocio de serigrafía en su natal Chichigalpa, Chinandega. Jason Salazar, de 27 años, encarcelado el 4 de marzo de 2023. Salazar es un conocido líder estudiantil y vicepresidente del Movimiento Universitario 19 de abril. Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, de 51 años, encarcelada el 6 de marzo de 2023, cantante soprano y comerciante de Niki Nomo. Víctor Tikai, de 31 años, periodista encarcelado el 6 de marzo de 2023 por transmitir una procesión religiosa en su cuenta de Facebook. La red centroamericana de periodistas demandó la liberación incondicional de Víctor Tikai. La Alcaldía de Managua, controlada por la dictadura Ortega Murillo, eliminó el Museo Juan Pablo II, ubicado en la Plaza de la Fe, y en su lugar instaló un parque y centro de espectáculos en honor al compositor Tino López Guerra, que en la práctica es usado para desfiles y conciertos líricos que organizan Camila y Laureano Ortega Murillo respectivamente. El centro fue inaugurado el 22 de diciembre de 2023 y tiene su agenda de 2024 llena de presentaciones culturales mensuales a cargo de los dos hijos de la pareja presidencial. El museo fue inaugurado en 2016, a un costo de unos 45 millones de Córdobas, y exhibía los ornamentos sacerdotales que usó el Papa Juan Pablo II durante sus dos visitas a Nicaragua, en marzo de 1983 y en febrero de 1996. Confidencial consultó con fuentes cercanas a la Grecia, pero estas aseguraron que desconocen el paradero de estos artículos. El museo permanecía cerrado al público. El activista Amaru Ruiz, defensor de los derechos ambientales, denunció el ataque de colonos invasores de tierras en una comunidad mayagna en el Caribe Norte de Nicaragua, donde quemaron dos casas e hirieron a una persona. Comunitarios indígenas señalan como presuntos responsables del ataque a Ariel Castro Celedón y Elvin Urbina. Este último es concejal regional del Frente Sandinista en el municipio de Bonanza. Castro, el otro sospechoso, en diversas ocasiones ha sido señalado como traficante de tierras y presunto autor intelectual de las invasiones en territorios indígenas. La inclusión de la portabilidad numérica en el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones Convergentes abre las puertas para que los usuarios nicaragüenses sean los propietarios de sus números telefónicos. Eso les permitirá cambiarse de servicios telefónicos sin perder su número. Al darle a los usuarios la propiedad de sus números telefónicos, las compañías en Nicaragua tendrán que aumentar su presencia en el mercado, diversificar las promociones y los planes para ganar nuevos clientes, indicaron algunos expertos en ventas consultados por Confidencial. La justicia orteguista condenó a penas de entre 10 y 15 años de prisión a 13 personas que pertenecen a la organización evangélica Ministerio de la Puerta de la Montaña de Nicaragua por el presunto delito de lavado de dinero. La fiscalía también acusó a tres estadounidenses que no han sido capturados. La fiscalía acusó a los estadounidenses John Britton Hancock, Jacob Britton Hancock y Cassandra May Hancock, que dirigían la organización Puertas de la Montaña en Nicaragua. Sin embargo, los estadounidenses acusados visitaban la jefatura de la Policía Nacional cuando llegaban a Nicaragua, según los registros de la página web policial. Las autoridades nicaragüenses también promovían las denominadas Cruzadas Evangelizadoras Buenas Nuevas, que realizaban esas organizaciones cristianas condenadas ahora por el supuesto lavado de dinero. El presidente de Brasil, Lula da Silva, y el presidente colombiano Gustavo Petro, aliados del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se sumaron a la ola de rechazo internacional por la exclusión de candidatos opositores en las próximas elecciones de Venezuela del 28 de julio. La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, denunció impedimentos para postular a su aspirante, Corina Lloris, elegida ante la imposibilidad de María Corina Machado de competir por estar inhabilitada. Finalmente, la Plataforma Unitaria Democrática informó de la inscripción de manera provisional de Edmundo González Urrutia, quien podrá ser sustituido a partir del 1 de abril. El gobierno de Brasil señaló que no existe ninguna justificación jurídica o política para excluir a la candidata opositora, Corina Lloris, y que esta decisión no es compatible con los compromisos del Acuerdo de Barbados, firmado en octubre de 2023. Por su parte, Estados Unidos exigió al gobierno de Maduro que respete el derecho de todos los candidatos a postularse a las elecciones y expresó su preocupación por la decisión del Consejo Nacional Electoral de impedir el registro de la opositora Corina Lloris. Más detalles en Confidencial.digital. Seis trabajadores latinoamericanos de la construcción fallecieron en el derrumbe de un gigantesco puente de la ciudad de Baltimore, Maryland, después que un portacontenedores perdiera el control y chocara con la infraestructura. Ocho empleados de la constructora Browner Builders, que se encontraban tapando baches del puente, cayeron a las oscuras aguas del río Patapsco, de los cuales solo dos pudieron ser rescatados, uno de ellos en estado grave. Tras una búsqueda contrarreloj que duró casi todo el día, la Guardia Costera de Estados Unidos dio por muertos a los seis trabajadores desaparecidos, entre ellos dos mexicanos, dos guatemaltecos, un hondureño y un salvadoreño, y suspendió las labores de búsqueda de supervivientes. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.